Mirá lo que estuvo Martín en Chiringuito, el programa más renombrado de España en el deporte, está Gatti también y muchos locos más. Veamos que estuvo nuestro conductor, vamos. Que la rompa, que la agarre, que deje dos en el camino una vez con la selección argentina, le hizo con esa Nigeria a Irán, pero no sirve para nada eso. Es el mensaje de Martín Lieberman hacia Messi anoche en el Chiringuito. Miró el piso en Estados Unidos contra Chile, miró el piso en Alemania contra los, en Brasil contra los alemanes. El presentador argentino volvió a atacar a la estrella de su selección. A Messi deberías besarle, de entrada, por lo que representa para vuestro país. Yo besos y alcahuetería solamente con mis amigos y con mi hijo. El discurso de Lieberman va dirigido a la diferencia de nivel mostrado por Messi con la albiceleste. Kim Domènech defiende al crack del Barça. Si no fuera por Messi, no hubierais llegado, no hubierais... Incomprobable, yo soy argentino, quiero ser campeón del mundo. Lo que ha ganado Messi con su club, Maradona ni lo olió. ¿Por qué no lo repite en la selección nacional? También habló sobre la sanción a Messi por sus palabras hacia el árbitro. Y me pareció una vergüenza que le hayan levantado la sanción habiendo purgado una sola fecha. Lo que no puede ser es que cuando le han levantado la sanción y tú estés diciendo que Messi era culpable. Pero pese a sus ataques hacia el 10, la esperanza de Lieberman para que Argentina logre ganar un mundial sigue estando en Messi. Pero bueno, seguimos soñando con que el día de mañana algo pueda hacer porque lo tenemos a él. Sin él seguramente ese sueño sería una quimera, o sea, prácticamente imposible. Bueno, ya estamos contigo Martín, yo solamente quiero sumarme a lo que decía Martín en la entrevista picante con Domenech. Por supuesto que no se puede comparar a Messi con Maradona porque a nivel de seleccionado Maradona ganó todo y Messi no ganó nada, es verdad. Que puede salvarnos y es probable. Hola Martín, un placer, bienvenido. Ahí te tenemos muy descendido. ¿Qué? Estaba picante lo de Chiringuito, ¿no? Peor que acá. Uh, estuvo, 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 estuvo bravísimo. Le mando un abrazo a Holanda a toda la gente de América, a ustedes. Estoy así, vestido informal, la gente de Nike me da una ropa muy linda. Dije, bueno, la verdad que es muy linda, la podemos mostrar. Porque acá son las 3 de la mañana. Sí. 3 de la mañana, un minuto. Y el avión, el avión aterrizó a las 2 de la mañana. Así que, bueno, fue el único vuelo chart en el que logramos meternos pagando, claro está. Pero en el que logramos subirnos cuando decidimos ir a Cardiff. Esto fue el viernes en la tarde, el partido era el sábado. Y, bueno, el periplo era este y la vuelta, lamentablemente, se demoró un poco. Pero estamos acá, estamos muy bien atendidos en el Westin Palace, el mejor hotel de Madrid. Un gran amigo, su gerente general, Pablo Flores. De paso le cuento a la gente de toda América que, si vienen a Madrid, este es el mejor hotel, es el mejor lugar. Es un punto de encuentro perfecto frente a Neptuno. Bueno, así que estoy acá distendido para contarles, para escucharlos. Y, bueno, para participar del programa que me toca conducir todos los domingos, pero que ustedes hacen igual o mejor que yo. No, la primera impresión que quiero que brindes a toda la gente es cómo es Ronaldo, ¿no? Como si fuera una película de chismes. Si te abrió la puerta como se vio en la nota, si es realmente así. O si tiene una careta que, por supuesto, tiene que disimularla en cámara, Martín. Sí, a ver, yo no me hago esa pregunta yo porque yo tengo una respuesta que es muy obvia, tal vez. Pero, en todo caso, me pregunto por qué él habría de forzar una imagen para conmigo, siendo yo un ilustre desconocido para él, ¿no? Después él me contaría durante la nota que ya sabía quién era, que me recordaba, que tenía algunas referencias y que había visto algunas cosas mías. Pero, yo te digo la verdad, Bambi, obviamente que esto tiene una génesis, tiene un trasfondo, tiene un inicio, que es la humildad de una de las dos estrellas máximas que tiene el mundo. La humildad de él para, al haber visto una editorial mía diciendo algunas cosas de él, empezar a seguirme en una red social que fue Instagram. Y en esa misma red social mandarme un mensaje directo agradeciéndome las palabras que yo tuve para con él. Lo primero que a mí me pasa es una reacción de sorpresa, intentar meterme en su perfil y constatar si era verdad. Allí, cuando ingreso al perfil, veo que tiene más de 100 millones de seguidores, la persona que me escribe, ergo, es cristiano. Y ahí le cuento que no, que es mi forma, que ni a favor ni en contra de nadie, que yo soy justo, que cuando siento que tengo que elegir a alguien lo hago, cuando siento que tengo que criticar a alguien lo hago, que no me importa su nombre, su relieve. Y que, en este caso, lo que yo pensaba de él era lo que pensaba. Y a partir de ahí, un ida y vuelta, un ida y vuelta, que seguía siendo de Instagram, un día pasó a ser de WhatsApp y un día pasó a vente aquí y hagamos una nota. ¿Y tienes ganas? Sí, claro que sí. Pero si voy, quiero una nota en serio, no quiero ir al paso. No, no. Coordinalo con Onofre, coordinalo con Ricardo, que son sus dos personas de confianza. Y, bueno, no sé, yo chatí hoy con él. Chatí ayer, ayer yo le contaba a Andrés Justiz, mi gran amigo que me acompañó, y, bueno, y mi hijo que estuvo, Blas, que está acá conmigo también. Yo les contaba lo que nos pasa a nosotros, a mí hace 24 años, a vos 40, a Sergio otros tantos, a Avellaneda, a Trigini, un poco menos, obviamente, a Ricardo, a Trota, a Nacho, ¿no? Porque no está su profesión. Pero sí van a saber de qué les hablo. Ayer era la final de la Champions, tal vez el partido más importante que tiene el mundo, ¿no? Sacando la final del Mundial de Selecciones. Sí, sí. Y yo chateaba con él hasta faltando dos horas, ¿no? Entonces, digo, y ¿sabes qué me dijo en un chat? Le digo, bueno, ojalá podamos abrazarnos, ojalá salga todo bien, ¿no? Ojalá puedas felicitarte después. Seguro que así será. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que te digan, no, campeón no se dice, qué palabra fea. Al casetero. No digas partido, no hablo. No, tres días antes no me llames. Mirá que bien, ¿eh? Tres días antes no me llames, ¿viste? No, ¿cómo me llamás a mi teléfono? Impresionante. Entonces, yo digo, no me parece que todo esto pueda ser una composición, y en todo caso, si lo fuera, me pregunto con qué fin y por qué. Entonces, deduzco que no lo es. Su trato, sus formas, no conmigo, ¿eh? No con mi hijo, no con mi gente, con Fernando Bruno, nuestro productor. Yo vi cómo él funciona con toda la gente que lo rodea, con el utilero que nos prestó una pelota para tenerle la nota que después no la tuvimos, con la gente de seguridad. Yo vi cómo funciona el pibe. Y, a ver, mi experiencia con él esta semana, que fue casi, no digo de intimidad, pero sí intensiva, es de una sorpresa notable. Pero sorpresa por donde la mires, ¿eh? No, es admirable el relato que está haciendo Martín, porque nadie es que, uno te conoce, te podía creer que fuera así, un hombre que gana 100 millones de euros por año, que es ilimitada la idolatría que le profesan, y hoy es el mejor jugador del mundo, sin duda, en este tramo, ha superado el nivel de Messi, de hecho, le va a dar el Balón de Oro, ha ganado dos Champions en dos años, ha ganado la Copa de Liga en España, y además es un hombre buscado, por supuesto. Y digo, y después del partido, ¿pudiste comunicarte con él? ¿Te has chateado? ¿Has hablado? Sí, hay una cosa muy interesante, Bambi, que me gustaría contar antes, que es, bueno, primero el final de la entrevista, ¿no? Estamos viendo imágenes ahora. Yo no me gusta ser autorreferencial, bueno, a mí no me gusta ser autorreferencial en el sentido de algunas cosas que me han pasado, pero yo quiero contar para desmistificar esa imagen que algunos tienen sobre él, y que yo me he encargado de decir, muchachos, dejen de envidiar al tipo porque es lindo, o porque tiene abdominales, o porque es más lindo que el nuestro. Digo, el nuestro es un recontra crack, pero él también lo es, que nos da bronca porque se arregla el pelo, porque tiene facha, y me parece que es una miseria. Yo no me siento ni más patriota ni menos argentino por decir que para mí Cristiano Ronaldo está a la par de Messi como mínimo, que eso es lo que digo nada más, y ojalá pudiéramos escuchar al nuestro, ojalá pudiéramos escucharlo a Messi, a que casi no se le conoce la voz. Lo que digo es, pactamos 30 minutos de nota, no fueron más porque Fernando Bruno, nuestro productor, no quiso, porque armamos un programa que iba a durar eso, pero terminada la nota, nos quedamos 20 minutos más por lo menos charlando, y en un momento fui yo quien le digo, bueno, Cristiano, gracias, como diciéndole, si querés irte andate. En ese momento me pregunta, ¿y tú qué haces? Digo, no, nos quedamos acá en Madrid y nos volvemos el viernes. Ah, ¿no vas a Cardiff? No, no voy a Cardiff. ¿Por qué no? No, yo vine a verte a vos. Digo, no vine a ver la final, vine a verte a vos. ¿Pero quieres ir? Sí, pero no estoy ni acreditado, así que, bueno, me levanté el viernes en la mañana con un mensaje que decía, tengo tus entradas. Y la verdad que, nada, me parece que son cosas que lo marcan, que lo marcan a él, ¿viste? Y no a mí, a él lo marcan en realidad. Y preocupado por si había llegado, ya pasaste por recepción. Entonces, la verdad que es extraterrestre, porque jugando al fútbol es un extraterrestre. Sea más terrenal que cualquiera de nosotros. A mí, la verdad que, en todo caso, lo que hizo fue demostrarme por qué es lo que es. Porque no solo es un ganador afuera, adentro, afuera lo es. Tiene unas calidades de persona que, la verdad, me llamaron mucho la atención. Y después del partido, sí, estuve charlando con él. Estuve charlando con él hoy. Y, bueno, nada, la verdad que estoy contento que le haya ido bien porque se lo merece. Y, además, hay algunos hitos que son imborrables, ¿no? Hoy, entre otras cosas, cuando charlábamos, producto de todas las cosas que he charlado con Maverino, que es el gran estadígrafo que tenemos nosotros en la Argentina y en el canal, le decía, sos el único tipo en la historia que, durante cinco Champions, fue goleador en forma consecutiva. Sos el único que la ganó en forma consecutiva. Sos el primero que llega a los 100 goles en Europa. O sea, el tipo es un monstruo. Después, si los comparamos, son muy distintos para compararlos, ¿no? ¿Quién es mejor? No sé, porque son muy distintos. Messi no es Ronaldo, Ronaldo no es Messi. En ese terreno donde permanentemente vamos nosotros, que es el de la comparación. Bueno, antes van a saludar nuestros queridos compañeros. Yo digo que hoy, por el momento, es Ronaldo, ¿no? Es el hombre del momento del mundo. De acá a unos meses quizá vuelva a ser Messi u otro. Hoy es Ronaldo. Podría haber sido Buffon y, sin embargo, es Ronaldo. Sí, muchachos. Yo digo, lo que nos da bronca por ahí a los argentinos, en este caso, yo que soy hincha de las elecciones, que Messi no haya podido coronar con la Celeste y Blanca. Y si Ronaldo, por ejemplo, haya ganado la Eurocopa, ¿no? Por más que no haya podido jugar esa final. Por eso lo que decía Domeneche está errado. Maradona a nivel seleccionado. ¿Eso es solo culpa de Messi? No, yo no sé si es culpa de Messi. Yo lo que digo es, Ronaldo y Messi para mí son dos fenómenos. Yo lo quiero a Messi siempre en la selección argentina. Ahora, a mí lo que me da bronca respecto a Cristiano, es que este tipo levantó la Eurocopa con su país. Y la verdad, a mí no me importa lo que haga en Barcelona un mes. ¿Por qué bronca y no admiración? No, no, porque hay una pica. ¿Sabés que creo que termina...? Hola Martín, buenas noches, hace tiempo que no nos vemos. ¿Sabés lo que termina molestando? Abrazón Ande, Nacho. En definitiva, es esto que cuenta Martín, quizás, que no sea tan cercano, que no le dé una entrevista, no a Martín, no al de los distintos medios que tenemos tan importantes, ya sean radiales, televisivos o de periódicos, de no verlo tan cercano. Seguramente se le tendría otra paciencia. Y a él y a nadie, Nacho. Es otro carisma. Yo cuando vi a Cristiano Ronaldo, la reflexión... Yo les juro, les digo algo. Lo primero, lo primero, dame un segundo nomás, lo primero que me ha dicho todo el mundo a mí es, no se había hablado con Javier Escurra, ¿no? Un amigo, gerente del Conrad. Y me decía, te juro que cambió mi percepción, digo, y lo traigo a él a colación porque es la última referencia que tengo. Pero han sido un centenar de personas. Larry Declay, hace un rato también escribiéndome. Todos pensaban que él era distinto. Y como 30 minutos de un tipo sentándose frente a otro, abriéndose, porque yo sentí que había una empatía en la entrevista, ¿no? Como que él estaba con la guardia baja y no tenía miedo que yo le meta un cross de derecha. Digo, ¿cómo cambió la percepción que tenemos sobre él cuando las personas se hacen escuchar, no? Está bien, Martín. Es muy difícil conocer a la gente si no las escuchas. Pero es cierto, primero te recontra, felicito. Te digo lo mismo que te dije por WhatsApp privado. Nadie consigue una nota con Cristiano Ronaldo. Nadie, nadie. Te digo porque tuvo una experiencia de 7 años de estar en Europa y sé lo que cuesta conseguir una entrevista con un star. Y hoy es el número 1. Quinto Balón de Oro, seguramente. Lo cierto es que él ha mostrado, como Mourinho, por ejemplo, una figura arrogante. Messi no parece arrogante y no lo es tampoco. Pero sí, Cristiano, ha aparecido en televisión, mirándose en la pantalla, festejando un cuarto gol de penal, señalándose de la camiseta. ¿Pero cuál es ese problema? No, pero es natural que la gente lo vea como arrogante. El pibe quiere ganar, me pareció, Sergio, yo creo que me pareció, estando ahí en el entrenamiento, que quería ganar hasta en el entrenamiento. A mí me parece que no pasa ni por arrogancia ni por soberbia, sino por una forma que él describe en la nota. Y ¿sabes qué me contaba después? Tantas cosas, les juro que el backstage es tan rico. Algunas cosas tengo grabadas e incluso creo que le puedo llegar a pedir permiso para poner alguna. Él me cuenta, en el backstage me cuenta que no se atrevería, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, me dice, no me atrevería, ¿cómo Andrés? Ahí Andrés Justiz se acuerda. No tengo coraje, me dice, para hacerle bromas a los más chicos, por lo mal que la pasé yo cuando era joven dentro de un plantel. No tengo coraje. A mí me hacían agarrar un tacho de basura y me lo hacían llevar un kilómetro si hacía un abdominal más que los demás. Y cosas como esas, ¿no? Que te pintan de cuerpo entero. Y lo mira Blas y me dice, ¿cuántos años tiene él? Le digo, cumplió ocho esta semana. Ah, me dice, ¿a los 11 lo dejarías irse solo de Madeira como me fui yo? Me dice, porque la gente ve lo que pasa hoy, pero no que a los 11 me fui llorando solo. Entonces, me parece que cuando lo escuchás afuera te das cuenta que se tuvo que armar y se tuvo que formar. Y hoy es así. Si no fuese así, tal vez no sería quien es, ¿no? Pero es así también porque tuvo que armar y ponerse una herradura para, de alguna manera, paliar los golpes que significaron salir de una familia muy humilde, de un padre utilero, de un equipo local de Madeira, e irse solo a los 11 años de la ciudad y de la casa de la familia. Sí, quiero decir una cosa más, si me permiten, perdón que hable tanto, pero hay algo que me molesta mucho y tiene que ver con el bullying que le han hecho a Martín a partir de haber estado con Cristiano, ¿no? Porque yo leí todas las repercusiones que tuvo la nota con Martín. Y por el tema del color del pelo y demás, muchos dicen o decían que a Cristiano le iban a ir mal en la final por haber estado con Martín. Y eso es de mala gente. Todos los que lo hacen, lo hicieron, es de mala gente. Por ley, por ley. Fue mala, Cristiano, ¿no, Martín? Un tuit que reventó la red social. Reventó la red. Pero eso son argentinos. Ahora me dicen mamadera de Martín. Lo último, yo lo que le decía a Martín antes era que la impresión que me da al ver a este futbolista que es de elite, manejándose como se manejó con Martín, con el grupo que lo acompañó, con nuestro productor, con sus familiares, con sus amigos. Y por como lo que Martín describe ahora también ha hecho con el resto de la gente que él lo vio comunicarse. Digo, la bronca que tenemos hace mucho tiempo y lo hemos expresado en el programa es que los futbolistas argentinos son estrellas de rock, que quieren hoteles lejos de la gente, no quieren contacto con los hinchas, no bajan a firmar autógrafos, lo hacen muy esporádicamente, obligados y con cara de pocos amigos. Entonces digo, la humildad de Cristiano Ronaldo debería ser un camino para ver si alguno de estos muchachos, que al margen de jugar bien, regular o mal en su club o en la selección, es una cuestión deportiva, que excede a saludar o no a un hincha. Digo, me parece que ojalá muchos chicos nuevos que van a jugar en la selección con Sampaoli empiecen a agarrar este camino de la humildad. Pero ¿quién se puede enojar? Y que empiecen a cambiar. El único que puede compararse con Cristiano es Messi, el resto, pero no puede ni... Bueno, pero no son humildes. Tiene que agarrar y tiene que firmarle un testamento a los hinchas. La selección argentina está lejos del público hace más de 10 años y esto corresponde a estas últimas generaciones de futbolistas. Si vos ves esta entrevista con Cristiano Ronaldo, a mí como argentino me da bronca que Ronaldo sea así y que los nuestros se crean más que Cristiano Ronaldo cuando la mayoría no le pueda atar ni los botines. Messi es un pibe humilde, no es un pibe arrogante. Sin duda. Yo creo que es otra personalidad. Yo le he hecho entrevistas a Messi sin ningún tipo de problema. Es otra personalidad. Sí, pero el manejo que tienen con el entorno no es así. Me parece, Sergio, que está mal asesorado. Martín, yo... ¿Cómo estás? Roberto te habla. Te quería hacer una consulta con eso porque nosotros hablamos de Messi porque es argentino y nosotros acá vemos cómo se lo critica, cómo lo criticamos, porque yo también lo critico. Si vos tuviste idea o tenés idea de cómo lo tratan a Ronaldo en Portugal, por ejemplo, si es lo mismo en Portugal que si él recibe a periodistas portugueses o quizás es más fácil que vos hagas una nota con él que un portugués. Quizás por ahí es más fácil que un extranjero haga con Messi que un periodista argentino. Seguramente. Bueno, voy por partes. Primero, Sergio, gracias por tus palabras. Y lo único que voy a decir con respecto a ese tema es que no creí antes, no creo ahora. O sea, ni antes creo en la mala suerte ni ahora creo que la doy. Eso me parece que en todo caso define a la persona que lo escribe o que lo dice. Si empiezo a contar al lado de quiénes estuve y cómo le fue a esa persona, es interminable la lista y me sentiría yo un talismán de la suerte. Es una soberana pelotudez que, insisto, define y encuadra perfectamente a aquel que lo sugiera o a aquel que escribe. No existe ni la buena ni la mala. Uno tiene que romperse el traste así para después de 24 años de profesión que Cristiano te reciba y te diga si yo te conozco, sé quién sos. Vení, sentate, tengo ganas de charlar con vos. Eso por un lado. De cualquier manera, te agradezco a vos, le agradezco a Ricardo su tweet y a tanta gente que no cree en esas cosas o que jugó risuñamente o a favor con esta situación. Dicho esto, lo que quiero contarle a Roberto es que sí me di cuenta que a Cristiano le duele que lo critiquen igual que a cualquiera. O sea, el tipo no es inmune a las críticas, pero él me decía que lo único que no acepta es cuando lo critican por cosas que la gente no conoce. Si me cuestionan por cómo juego, por cómo jugué o por si me fue mal en un partido no tengo problema, a mí lo que me duele es que se metan con mi vida privada. Y de lo que se habla mucho es de su situación sentimental, de la novia, del hijo. Bueno, ahora se está hablando del tema de Hacienda que es un tema incipiente. A ver, no hay ni una condena ni mucho menos. No es un caso análogo al de Messi que ya recibió una condena firme de 21 meses de prisión. Excarcelable, que quede claro. Lo de Cristiano es un indicio, una sospecha y una investigación que está por comenzar. Pero el día anterior, el día anterior digo bien, Roberto, él le había dado una exclusiva al mismo programa al cual me invitaron, al Chiringuito. O sea que evidentemente no es un tipo cerrado. En la semana previa a jugar la final, su partido más importante porque con este él se consagraba. Con este lograba la doble que nadie había podido, el bicampeonato de la Champions. Con este se transformaba en el máximo goleador de la historia en hacer los cinco años consecutivos. Con este igualaba a Clarence Seedorf con cuatro Champions. Este era el partido más importante de su carrera. Y no solo habló conmigo en exclusiva, sino también que lo hizo otra media hora con el programa de Chiringuito y estuvo en el media day charlando con todos los periodistas. Y después del partido charló con todos en el campo de juego y charló con Cristian Martín en zona mixta. Entonces digo, la verdad, los raritos son los nuestros, muchachos, dejémonos de joder. Los raritos son ustedes los argentinos, los que no me hablen, los que no salí, que la prensa esto, que la prensa lo otro. Son los argentinos los raritos. Basta, no le demos más vuelta. Bueno, les voy diciendo una cosa. San Paoli no va a hablar mano a mano, va a hacer conferencia de prensa para entrar otra vez en la historia de los Bielsa, de los Martino, de los Menotti, de los Pasarela. Mano a mano. Muy difícil. Bausa dio mano a mano y lo mataron. Exactamente. Bausa dio mano a mano. Bausa dio mano a mano. A Bausa por dar demasiado notas. Vamos a criticarnos un poquito también, porque siempre hablamos de los jugadores. Critiquemos un poquito también. Escuchame. Ustedes como parte de este show. Te digo que San Paoli va a tomar la decisión de hablar en rueda de prensa y no mano a mano. Yo creo que alguno va a hablar. Sí, algún mano a mano. Siempre hay uno que habla mano a mano con todo. Me dijeron que no. Habla y habla y habla y habla. Ya hablaron todos. En Europa hablaron todos mano a mano. Dale. O cuando presentan alguna fragancia, cuando presentan un relojito. Ahí sí se terminó la veda de la prensa. Pero no había silencio. Nosotros somos muy tontos con los jugadores argentinos, muchachos. Dejamos que nos mojen la oreja todo el día a los jugadores argentinos. Y nosotros diríamos por qué permitir que nos mojen la oreja así. La culpa es nuestra. Nos necesitamos mutuamente. Claro que es nuestra, Bambi. Siempre atrás de ellos. No me acuerdo hace poco quién fue que se sentó en la conferencia de prensa y como no hubo ninguna pregunta se tuvo que ir. Mourinho. Y nosotros ni en el 98, Sergio, estábamos juntos ahí. En Francia. En el 98, Sergio. Ni ahí nos unimos para irnos cuando nos pintaron la cara a todos los jugadores sin pasarela. Entonces digo, los jugadores hacen lo que quieren con nosotros porque nosotros vamos atrás de ellos. Nada más. Y nosotras. Y encima pierden. Pero es que siempre nos agarramos con Messi o con el Kun Agüero. No, no, con todo. Encima pierde la final. Kun Agüero no está más igual. Siempre decimos Messi. Por ahora. Por ahora. El ideólogo del silencio está en Pará la selección. No es Messi. Es Mascherano. Mandado por Messi. El monje negro. No, no, al contrario. Es el secretario de Messi. Mascherano. Mascherano es el monje negro. Mascherano es el monje negro. Por supuesto. Por supuesto. Es el que maneja todo. Mascherano maneja todo. Haceme rey que lo va a manejar a Messi y al papá de Messi. Yo te digo, hija, te digo, Mascherano. Ni por casualidad. La lesión de Mascherano va a favorecer para construir una defensa nueva. Una defensa... No, pero Mascherano si se pone bien. Va a jugar de central la línea de atrás contra Uruguay. No puede jugar más. Mascherano no puede jugar más en la selección. Se va a recuperar y lo va a poner. ¿Vos te crees que no lo va a poner? ¿Pero cómo va a jugar Mascherano teniendo también? Daniel, no te estoy diciendo si tiene que jugar. ¿Vos crees que no lo va a poner? Martín, anotá el equipo para el 31 si fuera hoy. Mirá, un amigo muy cerca de San Pablo y me dice, este es el equipo. Contra Uruguay. Contra Uruguay. Romero Guzmán. Están muchas ganas de poner a Guzmán pero va a ser Romero. Tres en el fondo. Maidana a la derecha Mascherano de libre y en la izquierda Funes Mori si no llega Mercado. Porque San Paolo dice que en Europa hay muchos rivales que juegan con el perfil cambiado. Messi juega a la derecha con la zurda y Mercado sabe marcar. Esperá, esperá. Él lo puso en Sevilla de stopper por izquierda. Siempre jugó. Viglia, Banega, Di María Paredes, Papu Gómez, Messi e Higuaín. Viglia, Banega. No marca nadie pero según San Paolo él se defiende con la pena. Que a Di Bala juega Papu Gómez. Exactamente. Paredes, Papu Gómez me encanta. Exactamente. Di Bala lo iba a poner y no lo quiere hacer acumular con Higuaín porque dice que los dos no. Mascherano. Mascherano de libre. Contra Basí juega con cuatro. Pero cierres. Perdón, ¿quién cabecea, Bambino? Mi abuela. No, ¿quién cabecea? Ante Godín y Cavani. ¿Sabés lo que dice San Paolo y con respecto a la altura bajita de Mascherano? Que él quiere sacar a Suárez y Cavani hasta la mitad de la cancha. Pero alguien le dijo que hicieron un correr con Masés. Mascherano va a ser el central. Pero Mascherano lo quiere sacar a la mitad de la cancha para que le queden 50 metros en la espalda. ¿Qué? ¿Lo considera un tipo rápido Mascherano? No, se engripó y no viaja a la gira. No, se engripó. ¿Quién tiene una gripe de 20 días? No, no lo dejó viajar al médico. Dice que no le convenía. No sé por qué. No. Por 72 horas no lo dejó subir un avión. Martín, hacemos una pausa y seguimos. ¿Estás bien? Tenés sueño, ¿no? Más o menos. ¿Estás bien? No, yo nunca tengo sueño ni menos para trabajar. Estoy perfecto. Estoy muy cómodo. Cuando me miran ven el teléfono porque estoy mirando el rating, nada más. Bien, bien. Vení, Blas. Vení, rápido. Mostralo, a ver. Salió en cámara con la camiseta que le dieron. Vení, acabamos de llegar. Acabamos de llegar, ¿eh? Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. ¿Esa te regaló Ronaldo? Bueno, nada. ¿Esa es la que le regaló Ronaldo? No, tiene... No, pero si le dio una bolsa. Esta la compramos porque cuando nos enteramos que iban a jugar con esta... Sí, para ahora te cuento. Cuando nos enteramos que iban a jugar con esta, él quiso usar esta, ¿no? Pero bueno, Ronaldo tuvo este gesto. Yo pongo el día anterior en Instagram que era el cumpleaños de Blas. El día que llegamos, el martes. Y cuando sale del vestuario, después también lo puedan repetir. Cuando yo voy al encuentro de él, tiene que ser que viene con una bolsa blanca en la mano. Sí, sí, sí. Se la da al nene. Y se la da Blas. Pero escuchen esto que es increíble. Cuando abro la bolsa, cuando Blas abre la bolsa y saca la camiseta firmada por Cristiano, decía, ¡Muchas felicidades, Blas! Yo no entendía. Ahí está, ahí está la imagen. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Tienes vergüenza? Habla menos que el padre. Eso está garantizado. Bueno, nada, son cosas. Bueno, hacemos la pausa. Yo siempre digo que, y también lo dije en la tele, quiero que... Quiero que dé claro esto nada más a tirar la pausa. Siempre lo digo, y lo dije también en el programa al cual me invitaron, el chiringuito, que bueno, apenas me senté, me dieron un coro de derecha, después me reacomodé un poco y creo que terminé por lo menos por puntos dividida. Lo que quiero decir es lo siguiente, como dije ahí, digo acá, yo no puedo ser hincha de un equipo que no sea argentino, ¿no? Y lo mismo pienso de él, pero viniendo a ver una final, habiéndolo tratado a Cristiano como lo trató y todo, obviamente, vos querés que gané a Cristiano en la final, ¿no? Obviamente. Y quería tener su camiseta puesta sí o sí. Gracias, te agradezco mucho. Ya venimos, ahí está, ya venimos. Y la Casa Blanca se llevó la copa número 12 a nivel Europa. Empezó allá con Di Stéfano, con Gento, con Puskas y hoy la corona con Ronaldo que seguramente va a hacer olvidar aquellas glorias que están en el recuerdo de los madrilistas. Una final, Martín, nosotros decíamos que más allá de la superioridad en el segundo tiempo que tuvo el Madrid ampliamente sobre el equipo italiano, nosotros con Damián hace dos años hacemos la Juve cada 15 días por Fox para toda América y nos parecía imbatible. Pero claro, un equipo que no marca como la Juve, que no tiene un jugador como Marquise o que entra tarde contra un poderoso como Casimiro que te rompe las patas. ¿Y un equipo italiano que no marque? Y un equipo que jugó sin un mediocampista de marca. Por eso, pero un equipo pareció raro. Pero llegó ahí así, que haya jugado mal el segundo tiempo no inhabilita que el camino que recorrió anteriormente hace que haya tenido una temporada espectacular Juventus que no la pudo coronar porque lo agarró el mejor equipo del mundo. Esa es la sensación que me dio a mí en el segundo tiempo. Martín estuvo en la cancha y seguramente tendrá su propia impresión. Entonces Martín, para preguntarte a ti, es que Barcelona ya no es el rey de Europa, ya no es el rey del mundo. Hoy es el Madrid o no. Pero sin duda, sin duda, le ganó la liga. A ver, en el mano a mano le ganó la liga y en el mano a mano le ganó la Champions. Hoy el mejor es Cristiano y el mejor es el Real Madrid. Creo que no cabe ninguna duda. Es el bicampeón de Europa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dejen de hablar de la Champions. Hablan de Cuba Argentina, hablan de otra cosa. Coch, su madre. Se enojó el chiquito, ¿eh? Pará, lío, pará. Banca te la, no seas malo. Pero si la está levantando en China. Son momentos, ya tuviste el tuyo y lo volverás a tener seguramente. Seguramente lo volverás a tener. ¿Saben qué hablan acá en Europa? Que el Barcelona no tiene recambio pensando en el futuro. Eso es de lo que se habla mucho acá. Pero con respecto a la final, queda claro que ganó el mejor. En el primer tiempo, para mí, las oportunidades que tuvo la Juventus fueron provocadas por impericia de Varane, de Marcelo, de pelotas regaladas en el fondo. Cuando logró acomodarse un poco, el segundo tiempo, la verdad, fue una ráfaga violenta. Un solo equipo en la cancha, un solo equipo con un apetito voraz, que lo presionó bien arriba, que le ganó la pelota, y con Isco y Modric, para mí Modric le rompió toda, creo que ganó con justicia. Y me parece que el resultado refleja lo que pasó en el partido. Y eso, que Benzema anduvo muy mal, y que después, cuando el partido estaba cómodo, 3 a 1, se enmarañaron y buscaron más la personal. Varias veces, Gareth Bale, por ejemplo, si hubieran seguido jugando en forma colectiva, yo creo que le hace más de 4. Sí, sí, a mí me sorprendió algunos niveles de los jugadores de la Juventus, sobre todo Bonucci, para mí el mejor líder europeo, tuvo un partido desacertado, el arquero, muy bajo de Higuaín, muy bajo de Ibala, muy bajo, lo que pasa es que el Real Madrid tiene un potencial tremendo, de masacra, en todas las líneas, y Keylor Navas, salvo por ahí en el golpe. Es tan buen arquero, Keylor Navas. Pero esperá, pero la que tapó abajo, es un arquero delito, es un arquero delito, llega abajo, es joven. Esperá que responde Nacho, osito, y a esta altura, tiene que ver en gusto, a mí casi ya no me gustaba, me van a matar todos, yo prefería Valdés, pero bueno, una cuestión de gusto. ¿Vos a Valdés? Sí. ¿Y Navas? Y ganó, ¿qué vas a hacer? No me gusta tampoco. Martín, se atajó un montón de pelotas. Martín, vos lo viste en la cancha, Navas, ¿qué sensación te dio? ¿Un arquero inseguro? ¿Un arquero que hace la fácil? No. No, no, yo a mí me pareció que, de hecho lo vi en el entrar en calor y me sorprendieron los movimientos que tiene, la velocidad de pierna, el salto que tenía, pero creo que en el gol pudo haber hecho más. Sí. ¿Verdad? En el gol yo estaba cerca. Porque va con mano cambiada. Me pareció que pudo haber hecho más porque... No llega porque en medio metro con Gora. Me parece que no fue acertado eso, pero... Pide metro con galera, ¿qué quiere que llegue? No, no te equivoques, Ricky. Me bajé. ¿Sabes que vos tienes una percepción de la saltura de la persona? Salta muy bien, tiene mucha saltabilidad, que no es lo mismo que ser alto. ¿Qué saltabilidad? ¿Cómo? Saltabilidad. Tiene mucha saltabilidad, claro. Salta violeta. Claro, tiene mucha saltabilidad, nada más. ¿Pero dónde sacaste? Pará, voy a buscar en este momento para decirte que estás... En el lado, Kailor Nava... Caruso está, desde que arrancó el programa Martín criticó a Bufón, Martín le dijo que no a Kailor Nava. Martín, vos ves... Llegó a Diolivera y a Santillo. Y que Olivera era bajo, 1'94. Geniales los arqueros que llevaste. Y criticás a Bufón y a Nava, que son los mejores arqueros del mundo. ¿Sabés qué bajito quedás al lado de Ronaldo cuando lo vas a recibir? Quédate bajito al lado de Ronaldo. Es enorme, yo mido 1'80, pero el pibe es enorme. Y Kailor Nava, que también lo tuve cerca, te digo que estás equivocado porque mide... Ricardo, vos tenés un lío con la percepción de las alturas. 1'85 mide Kailor Nava. Con galera. Entonces, no fue un problema de altura. Con galera. No, mide 1'85, vos no sé qué mirás. Vos creés que son todos petizos como vos, Ricky, no entiendo. Lo que mide es esto. Lo que mide es esto. Yo creo que la jugada... No me mide. No, me parece a mí que la jugada no le deja otra opción hizo. Por eso creo que duerme Nava, porque no había otro recurso. Un golazo. Es un golazo. Un golazo. Hay una deslización del delantero espectacular. Claro que es un golazo. Claro que es un golazo. Me pareció que pudo haber hecho algo más, nada más. Quiero pelearnos un poco a ustedes porque yo los escucho cuando estoy en casa, los veo, y siempre hablan Simeone, un ganador, un ganador nato. Hablan de la competitividad de los italianos. Ahora, Simeone, los italianos sucumbieron con el Real Madrid y Guardiola también sucumbió. Se acabó en la mentira de ustedes. Perdón, Guardiola también sucumbió con el Real Madrid. Si Simeone al lado del Real Madrid es un perdedor. Sergito, Guardiola también sucumbió con el Manchester City. Eso mejor partido Atlético de Madrid que el Juventus. No sé, pero no hablan ustedes de la competitividad de los italianos. Eso sí, pero hizo mucho más partidos Atlético de Madrid. Cuatro. Pero Sergio, si vos escucharas el programa, como decís que lo escuchas. No, lo veo y lo escuchas. Lo ves y lo escuchas. Nosotros estamos comparando a Simeone con Sampaoli que va a ser el próximo. Nosotros comparábamos quién era el entrenador para la selección. No qué funcionamiento había tenido en Europa. De los argentinos que estuvieron en Europa, Simeone lejos es el mejor. Depende, depende qué coche le das a cada uno. Si vos le das a Simeone. Por eso mismo te lo digo. ¿Vos te crees que Simeone tiene un equipito? Que Griezmann. Al lado del Real Madrid es un equipo menor. pero Simeone lo hizo cuando ese equipo era un desastre. Dale a Simeone este Real Madrid y lo vas a tener ahí seguro. Pará, Sergio. Sí. Sergio. En todo caso, en todo caso, creo que con ese equipazo que le dieron llegó durante tres años, durante tres años a la semifinal de la Champions. O sea, el tipo ha hecho honor del equipo que le dieron. muy meritorio. Pero ustedes, 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 dentro de esos conceptos... No sé qué querés que haga. ¿Qué querés que haga, Simeone? Dentro de esos conceptos no rigen para la selección argentina. Porque la selección argentina llegó a tres finales y sin embargo ustedes hablan de fracaso. Por supuesto. Simeone, Simeone llega a tres semifinales y es Dios. No, no, él dijo que fracasó. Y dice que es un fracaso. No, díganlo ustedes. Y dice que es un fracaso. Fue Bilardo. Bilardo fracasó en el 90. No dice él. Sí, sí. A que gana. Ganá, 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 ganá. A ustedes les encanta. Agarra el violín. Agarra el violín. Y les encanta llegar a las finales. Qué lindo que llegan a las finales. Divino llegar a las finales. ¿No es meritorio? A la tercera vez que perdiste ya no tiene ningún mérito. Es meritorio. No me tergiverses. Claro que es meritorio. A la tercera ya. Claro que es meritorio. Ganemos una. Una ganemos. Son tercera vez que llegaste a la final y perdiste. Bueno, pregúntale a los belgas, a los holandeses. ¿Sirve salir segundo, señor Bilardo? Mirá, Sergio. No, no, no. Mirá que con Messi todo. Mirá que con tu amigo Messi todo. Sí. Mirá que con tu amigo Messi todo. El último partido que ganamos en serio fue el Italia de la venta que estuve con el Cani acá el otro día en este hotel. Con tu amigo Ronaldo, Portugal ganó la Copa esta de Europa y nada más. Y bueno, la mejor selección de Europa. La Copa de Europa. Es un equipo de segundo orden. Ojalá ganáramos la Copa América nosotros, querido. Me estás cargando. Ojalá, por lo menos. Concha es más. Aparte que es injusto de tu parte reclamarle a Portugal lo mismo que a Argentina. ¿Qué injusticia de tu parte? ¿Por qué no? Por Dios. ¿Por qué no? ¿Qué locura? ¿Qué bajo está la Argentina? ¿Qué locura? ¿Por qué no? Hay cuatro países en el mundo que son ganadores siempre. ¿Qué locura? Italia, Argentina, Alemania y Brasil. Esos cuatro son segundos de fracaso. ¿Y Uruguay? Uruguay es más chico el país. ¿Por qué nosotros? No entiendo, Bambino. No, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos pones ahí? No, tenés razón. Si hace 24 años que no ganamos nada. ¿Por qué nos pones ahí? No, porque históricamente Argentina, a través de Bilardo y Menotti primero, ha logrado un final. Campeón y su campeón del mundo. ¿Qué se habla de Guardiola? Yo sé que Madrid es tierra de los madrilistas, pero ¿qué se habla de Guardiola en España? Hoy que no le va tan bien con el Cite, es un equipo que intenta armar. ¿Acá la verdad, Bambi? ¿Nada? No, yo en Madrid no tuve una referencia. Madrid se habla de Cristiano Ronaldo, del Choro Simeone, y se habla de Messi. O sea, la verdad que no se habla de otra cosa. ¿Cómo lo tratan a Messi? No se habla de otra cosa. Los madrilenses. No se habla de otra cosa. Messi es Dios en todo el mundo. Menos acá, menos para ustedes. No, no lo respetan. Por favor, Dios. Dios, lo comparan con Dios. Una cosa increíble. Mez futbolísticamente hablamos. Yo soy Dios. Diego Armando Maradona. Debe ser... Yo soy Dios. ¿Me dedes? Yo soy... Y ojo. Antorcha. Porque soy una antorcha. ¿Estás tirando tiros, Diego? Qué bueno. ¿Cómo estás, Diego? ¿Escuchaste la de antorcha, Martín? Una cosa tremenda. Afilado, Diego. Mostrame más, mamita. No soy Diego, soy antorcha. ¡Pero claro! Un crack, ¿no? Ese es el más grande. Ese sí que fue Gardel. Yo lo que digo, Sergio, es que vos decís... Qué grande. Messi es un fenómeno, es un dios a nivel mundial. Digo, a ver, juega con la camiseta al Barcelona. Nosotros, por lo menos yo, soy hincha de la selección argentina. A mí lo que haga en el Barcelona, gane 400 millones de personas. Pero a ver, Danilo Avesaneda. Danilo Avesaneda. Me importa un carajo. Yo quiero que gane algo con la selección argentina. El pibe de Irak. Quiero que gane algo con la selección argentina. Basta. Terminemos con la zaraza esa del Barcelona. El Barcelona que festeja en Cataluña. Yo quiero ganar algo con la selección argentina. Estoy empoderado de perder el final. Anda a jugar al fútbol. Anda a jugar al fútbol. No, no. Como hincha de la selección quiero que gane algo. El pibe de Irak. El pibe de Irak que estaba con la bolsita esa. ¿Quién sabe dónde queda Biamonte? La bolsita. Estaba con la bolsita. La cabecita de la selección argentina. Pobre. La cabecita de la selección argentina. O sea que vos sos tan nacionalista. Se hubiera puesto a llorar el pibe de Irak en el medio de la bomba cuando perdió con Chile. Dale. Ese pibe no sabe quién es. Está colorado como perro carnicería. Mirá cómo está. Estoy cansado con la zanata. No, yo no puedo creer que vos crees. Pero tiene razón, Avellaneda. Tiene razón. Y criticás a Messi. No criticó a Messi. Para mí es un K. Sergio, querido. No te inmoles. Pero dale. Que gane algo con la selección argentina, viejo. Así como vos admirás a Cristiano Ronaldo. Sergio, no te inmoles por estos pibes que no lo merecen, Sergio. El gesto que vos... No te inmoles por estos pibes que no lo merecen. El gesto que vos destacás... Por estos millonarios de Listón. Que orinan a la gente. Que no se acercan al pueblo. Que no firman un autógrafo. Que no sacan una foto. Mirá, Messi tuvo un gesto conmigo que es similar al que tuvo Cristiano Ronaldo con vos y tu hijo. Con lo cual, yo no sé por qué lo criticamos. Me encanta. Si lo criticamos futbolísticamente o humanamente. Me encanta. Y yo te digo que desde el punto de vista humano y futbolístico está a la altura de Cristiano Ronaldo o aún más humilde que Cristiano Ronaldo. Para mí. Pero yo... No, pero el punto no es discutir a Messi. Es darle el justo lugar que tiene Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol. No es discutirlo a Messi. Lo tiene. Lo tiene. Y después de este gesto que hemos visto a través de la nota que hizo Martín, evidentemente vemos a un Cristiano distinto al que vemos habitualmente por televisión. Mucho más terrenal. No siempre él, él, él. Bueno, evidentemente y con algunas acciones que él, yo sé que hace. Es su sistema de marketing. No, no, pero él también... Si la vera hacía lo mismo. Ahí está Roberto Trote y después era otra persona. Sergio, todo divino. Todo divino, todo divino. Pero ¿sabes qué? Empecemos a exigirlo a los nuestros, muchachos. Si no parezco un loco en el desierto. No, todo el mundo lo critica. Si todo el mundo lo critica. Si todo el mundo lo critica. Exigiles, un poco. Llegaron a tres finales. Sergio, exigiles. Yo los aplaudo. Pero no, pero pará. No, no, no. No podés apoyar en tres fracasos. Y tu rigor periodístico es de pocos que conozco. Exigiles en serio, estos pibes. Dale. Exigiles. Me pintan a Dybala como el nuevo rey del fútbol. Y se escondió, viejo, en la final. El partido más importante de su carrera se escondió. No pidió una pelota. Yo estaba ahí. No se mostraba. No, pero escuchá, pará, pará. No, no. Lo estamos yendo del tema. Como Iguain también. No le fue bien. Vos no podés comparar Dybala con Messi, con Maradona. Están hablando cualquier cosa. Están hablando un jugador valioso. No sé si es un jugador. Digo que hay que exigirle, Ricardo. No tenemos que dedicar otra cosa. Dejémonos de joder. Dybala es un mal jugador y nada más. Obvio. No podemos hablar de Dybala como si fuera un jugador, un inventor de la pelota. Pero ¿quién lo puso en esa posición? Ahora, yo digo, yo no sé por qué. La joya. La joya. No sé. La joya. La joya. No sé de qué. La juventud lo puso ahí. Es buen jugador. La juventud anduvo bien. Pero la prensa lo puso en una escalona de arriba. No, él se puso un cartel diciendo yo soy el sucesor de Messi. ¿Él se lo puso? No, pero le puso en la joya. ¿Quién le puso en la joya? La joya. Nos enganchamos mucho cuando era chiquito, cuando era chiquito. Pero yo creo que nos enganchamos un poquito con Ronaldo por la nota que dio, porque vemos la amabilidad que tiene. Bueno, ¿te gusta Ronaldo? Y vamos a la lógica. Más allá de que es un gran jugador, yo creo que siempre queremos que Messi le gane el balón de oro a Ronaldo, porque es argentino. Yo no, yo no. Yo soy periodista. Que ahora últimamente nos hemos dado vuelta muchos porque queremos que si pone igual, igual, no pasa nada. Si tu equipo lo suplente. Porque no, eso fue antes del Mundial. Al margen de eso, te digo la verdad, la amabilidad que demostró, honestamente te digo, la amabilidad que demostró este tipo con la nota o cómo es, y es una gran realidad, al jugar argentino le cuesta mucho y a nosotros nos cuesta mucho querer al seleccionado porque no se abren con nosotros. ¿Vos no conoces a Messi? No, no, exacta. ¿Te conoces Messi a vos? No se abren con nosotros. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no quiero conocerte. Sergio, Sergio, querido, Sergio, ¿sabes cuántos años hace que Messi juegue a la Selección? Si es tan bueno que pone de cura a la Iglesia. ¿Cómo? ¿Cuántos años hace que juegue a la Selección? ¿Cuántos años hace que juegue a la Selección? Sí, 2006, es el máximo goleador de la historia de la Selección. Sergio, una nota, una nota de estas por año. Nada más. ¿Qué te dice cuando te samos? Acércate a la gente, mostrate un poco. Muy bien, me comprometo de acá un año a que Messi nos atiende. Si la gente lo ama, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y hacen una gran mentira y logran instalar, ¿sabes lo que lograron instalar acá en España? Que la gente no lo quiere en la Argentina. Mentira. Y yo le decía, muchachos, ustedes no pueden decir eso. Vayan al Monumental. Y el Monumental se cae por Messi. La gente va solo a verlo a él. ¿De dónde sacaron eso que la gente no lo quiere en Messi? Como esta se lo critica. Es una gran mentira. ¿Por qué no se lo puede criticar? No, no, no. No se lo puede criticar. Es una gran mentira, perdón. Ustedes lo critican. Pero no, no, no. La crítica es parte de nuestra profesión. Perdóname, perdón, Martín. La crítica es parte de nuestro trabajo. Yo no soy un hincha de fútbol, yo soy periodista. Batistuta tiene menos goles que Messi y no lo criticaron nunca. Ganó dos Copas América. Él solo, él solo. Hay un equipo. En el palmaré de la selección argentina. Hay dos Copas América. El equipo tiene el juego para Messi. Estuvo Batistuta con el Coco Basile y esa generación de jugadores que nos dio la última alegría. Cuchaco, Cuchaco, Cuchaco. Técnico también. Grande, Coco. Vamos a tirarme talco. Pará, Rec. Yo te hago una pregunta. Vos no diste la alegría. Pará, Rec. No. Pará, te dejo que está picando, Ricardo. Te dejo que está picando. Yo me pregunto distinto, entonces. Me pregunto distinto. Si Messi solamente pudo ganar el de Barcelona, ¿no? Con un equipazo. Solamente pudo ganar el de Barcelona. Con un equipazo. ¿No será? Perdón, déjame terminar. Déjame terminar. ¿No será que a Messi lo hacen mejor jugador los Iniesta, los Javi, los Busquets, los Zlatan, los Seto, los Ronaldinho, los Suárez, los Neymar? Sí. Entonces, pará, te pregunto. Y rápidamente te contesto. Maradona hacía exactamente lo inverso. Él hacía mejor a un burro como Rénica. Él hizo que Careca parezca Suárez. Entonces, digo, cuando empiezan a compararme, digo, y cuando nos sacamos a Messi de esa superestructura, de esa contención, de ese hábitat donde él es el rey, ¿por qué no lo podemos averiguar si es tan grande como es? Porque Burruchaga la metía, esa es la diferencia. Burruchaga la metía a la última. ¿Sabés? Porque Higuaín va a ir afuera. Tenés razón, la culpa de Higuaín. No, no, no. La culpa de Higuaín tenés razón. Pero no es culpa de Messi. El problema, ¿sabés cuál es? Dale, Sergio. La culpa le hacen firmar autógrafos. La pausa. Que se quede en Europa. Sí. Bambi. Sí.